Uno de los hits, hits del mundo, porque además se han grabado varias versiones, pero en Colombia es donde se emite la primera y desde ahí se vende al mundo. Con nosotros, señoras y señores, Melissa Paredes, encarnando esta noche de actuación a Betty la Fea. ¡Adelante, Melissa! ¡Qué fea que caminó! ¡Oh, qué límite! ¡Ay, la amo! ¡La amo! ¡Cuidado! ¡Betty! ¡Betty! ¡Betty, querida, buenas noches! ¡Está hermosa! ¡Buenas noches, Gisela! Después de tiempo que nos vemos, Betty, ¿cómo estás? ¡Está hermosa! ¡Soy la de Perú! ¡La de Perú, Betty! Yo te di los primeros consejos para que estés arreglada. ¡Ay, Betty, ¿cómo estás? ¡Es una muñeca! ¡Ay, la amo! ¡Es ella! ¡Ya la vea por la peruvólica! ¡Eso, mi Betty! ¡Betty, pero ¿y usted logró ya su amor con Armando? No, no, no. Con Don Armando. Ni con Armando, ni con Don Armando. Veo difícil. Y pensar que la carrera de actriz de Melisa Paredes empezaría aquí, en el 2016. Aquí hacía su primera actuación y luego empezaba esta carrera que estoy segura tiene para rato. Adelante con el video, señor director. Entendamos la escena, de qué se trata y qué queremos. Toda mi vida he soñado con ser actriz, en realidad. En el 2016 yo estaba bailando en el show y luego nos ponen a interpretar el miedo en un baile, o sea, bailando con miedo. Siempre adelante, siempre a la suerte, siempre capaz de renacer, venciendo del miedo, rompiendo el silencio, sentir mi mujer con... Creo, Melisa, que tienes muchas condiciones para ser actriz. A mí me transmitiste la ansiedad, la angustia y hasta el terror por momentos. Tú sí, por ejemplo, le darías la oportunidad a alguien como ella de pasar un casting para una de tus series. Por supuesto, por supuesto. Sí, lo siento. Y creo que cualquier productor lo haría, de verdad. Sí. Esa canción. Esa voz. Mírenla. Quisiera que todo sea como antes. Que mi papá toque su guitarra. Que juguemos al concierto. Definitivamente a mí sí me encantaría volver a la actuación con un personaje. Porque un personaje no soy yo, Melisa. Un personaje es el personaje. Y eso es lo que me encanta de la actuación, que me puedo poner en la piel de otras personas. Y no se me dice paredes para nada. Doctor, yo voy al baño. ¿Qué hija? Ahora dímelo. Ah, ok. Ahí, ahí. Por acá. Me encanta, me encanta. Estás ya, pero... Como que hay doctor. Esa es la... A mí me parece que por ahí la escena puede funcionar. Ok. Y veamos cómo se logra la siguiente escena. Le pido a Sergio Álvarez, el bailarín que la acompaña esta noche y con quien actuará y que es Armando. Que pase, por favor. Encarna al personaje de Armando. Y es en la escena que van a realizar. Adelante, señor director. Doctor, pero es que yo no tengo nada con Nicolás. Ya se lo he dicho mil veces. Y por favor, cambiemos de tema que usted no sabe lo que está diciendo. No sé lo que estoy diciendo. Bueno. ¿Sabe qué, Beatriz? ¿Quiere que le diga una cosa de verdad? Usted a mí me obsesiona. ¡Veamos ahora! Tomamos los cinco segundos gracias a... Plaza Bea. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Adelante, compañeros. Que empiece el show. Don Armando, yo ya le dije que no tengo nada con Nicolás. Mejor cambiemos de tema. Usted no sabe lo que está diciendo. Usted no sabe lo que está diciendo. Betty, ¿quiere que le diga una cosa de verdad? Usted me obsesiona. ¡Ay, yo me voy al baño un momentito! ¡Qué tica, qué tica! Véngase por aquí. ¡Ay! Usted no oyó lo que yo dije. Usted... me fascina. ¡Oh! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡No! ¡Te desmayé! ¡No! ¡Metty! ¡No! ¡Metty! 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 ¡Despierre, se oye! ¡Metty! ¡Repea, se uye! ¡Metty! Que parezca un mino sobre mi nariz Se escucha a duda la figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Se llaman con risa, con Pedro, con Juan Hablando de mí, dos hombres de esta En mi cantidad, la línea que le vi Se quita la pito, la gente se ve O si fui Se dice Muchas cosas, más que el grupo no es pereza Porque pierden la cabeza ocupándose de mí Anda, yo sé que hay muchos que desprecian con mentira Y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite sin suspiro Y se queda así, los miro resoplando con temor Y peazos, pongámosle Que de eso ya yo me guste Más las veasas que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no dirán que me creí Porque no de eso siempre fui Yo soy así Podrán decir, podrán hablar y murmurar Yo soy así Hablando de mí, los hombres siempre estarán Yo soy así Y soy fea que critiquen ¿Qué va? Yo soy así Podrán decir, podrán hablar y murmurar Yo soy así Y soy fea que critiquen Si te quedas, yo soy así Esta es la sexta gala de El Gran Show Y la gran Melissa Paredes encarnando a Betty y la fea El jurado, atento el jurado Listo para emitir su opinión Tilsa Lozano Los Armandos de tu vida Veo que siempre son un problema Meli, mantuviste el personaje todo el tiempo Lo sostuviste El acento Y ahí hablo por los dos Muy bien los dos con el tema del acento Me encantó Yo tengo un problema personal con los temas cómicos A mí me pasa de verlo de gracioso a exagerado Y hoy no Hoy me reí, me divertí Me gustó Estuvo en el punto exacto Y si no pongo una nota perfecta Fue por ese pequeño error que hubo ahí en una cargada Porque para mí estaba para una nota perfecta Bravísimo Además, el baile que han hecho ocho personas aquí Han sido ocho más o menos o diez En el ballet Alguien más no A la cuenta de tres Tres Dos Uno Paletazo Diez 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 El voto secreto que sostiene Belén Esteves Belén Esteves sostiene el voto secreto Buenísimo puntaje Por favor a tu sitio Gracias Melisa Gracias Sergio Y a prepararse para el sexy dance Ya llegaron los chicos Están cambiados Está cambiado Facundo Está cambiado el doctor Caprilo Porque ellos harán sexy dance Un versus entre hombres y mujeres Que le otorgará al equipo de hombres Dos puntos Si ellos ganan Allá O al equipo de mujeres Dos puntos